Buenas tardes, compañeras, compañeros. Creo que una de las primeras cuestiones que se discutieron en todas las comisiones tiene que ver con lo que varios ya mencionaron de la importancia numérica de este XVI Congreso. Y escuchándolo en mi comisión, escuchándolo en lo planteado por otros compañeros, señalado por Romina en varias circunstancias del desarrollo de este Congreso, creo que tenemos que tenderlo como parte del cuadro político que estamos analizando y que nos obliga a intervenir en función de reconocer que hay un giro en la situación que tienen los trabajadores que son golpeados por este ajuste absolutamente draconiano y en particular aquel ajuste en el cual está metida la educación y nosotros como un factor político de organización, de lucha y de limitación de toda la política que lleva adelante el gobierno nacional y los gobernadores en el plano educativo, pero también la burocracia sindical. Y entonces en la comisión de política, salario, condiciones de trabajo, etcétera, no se podía no hablar del salario porque tenía ese tema, esa comisión la que tomó los informes establecidos en la apertura por Gabriel y por Romina y que ahora completa Néstor, parciendo esa consideración, los compañeros fueron informando prácticamente de todas las provincias, voy a mencionar algunas, que no se enoje nadie, pero cómo eso de que este iba a ser un gran Congreso se percibían cómo habían actuado los compañeros del partido y de tribuna docente en cada provincia del 20 de diciembre en adelante. Y lo explicaron los compañeros de Santa Fe, lo explicó Gaby Meglio, señalando la importancia que tuvo la organización del 20 de diciembre desde Anzafer Rosario una directiva mayoritariamente dominada por aquellos que, como mencionó recién Néstor en su cierre, bloqueaban una columna independiente en el paro del 24, pero que el 20 de diciembre, en ausencia de todo, tuvieron que ir detrás de la iniciativa que tomó Anzafer Rosario por la intervención de los compañeros de tribuna y el polo obrero. Y entonces el 20 de diciembre tuvo este carácter en Santa Fe. Lo que explicaron los compañeros de Córdoba, la estrella Córdoba de este Congreso, a la que le vamos a exigir de todo, de acá en adelante. Y que plantearon cómo se armó una columna independiente en el paro del 24, donde estaba la OVPC, a lo mejor me equivoco si digo algo mal, el movimiento piquetero con el polo a la cabeza, un sindicato que ahora no me acuerdo cuál fue, Químicos, los compañeros del Zunda, había una negativa a armar una columna de ese tipo y el 24 triunfó esa política. Lo mismo plantearon compañeros, si no me equivoco, de la mayoría de los lugares que intervinieron. Eso tiene que ver con algo que votamos acá, una política independiente para antevenir en el actual proceso político y desenvolver, por lo tanto, paros provinciales y exigir el paro nacional para arrancárselo, porque si las contradicciones de ellos están absolutamente potenciadas a que puedan encontrar una crisis superior, tiene que ver que en el marco de sus contradicciones hubo una movilización desde el 20 de diciembre en adelante, incluyendo la que hicimos en todo el país, no solo en el Congreso, para tirar abajo esta ley reaccionaria que contó, entre otras cosas, con los docentes combativos y con tribuna docente como su sector, digamos, de vanguardia que desenvolvió una política para movilizarnos en ese sentido. Y lo de las luchas y las huelgas provinciales no es una cuestión menor. Y escuchando el cierre, escuchando las cosas que he planteado los compañeros y demás, lo que me pasó por la cabeza fue algo que nosotros tuvimos como protagonistas junto con otros, pero que fueron grandes luchas docentes provinciales que abrieron una nueva etapa política en la Argentina. Fue la huelga provincial de Salta del 2005. La huelga que planteaba, las tizas no se manchan con sangre por la represión que había tenido el gobierno romerista que después entró en crisis. Fue la huelga del 2007, si no me equivoco, tanto en Neuquén como en Santa Cruz. La de Neuquén, entiendo que fue la que terminó con la vida de Carlos Fuente Alba, pero acabó con el sovichismo. Y la huelga de los compañeros de Santa Cruz hizo temblar al kirchnerismo en la provincia porque salieron las docentes embarazadas que luchaban contra el presentismo carcelario que en primer lugar impuso el kirchnerismo en Santa Cruz y hoy entiendo que existe todavía en Santa Cruz ausencia de cualquier presentismo, pero aparte todo el salario, aunque nos lo estén cagando, en Santa Cruz está en blanco. Y entonces aquellos que decían, me muero porque creo que el FONED, no sé en qué provincia, viene en blanco, en Santa Cruz todo está en blanco. Pero armaron un nuevo cuadro político y también lo armaron para la docencia, pero en forma general. Entonces lo de la esencialidad, la lucha contra la educación, el ataque a la comunidad educativa con la que tenemos que fundir, es parte de un cagazo enorme que tienen los que están tratando de aplicar ahora a todo o nada y de cero a cien, aquello con lo cual fracasó Macri. En ese terreno tenemos que intervenir y yendo a conclusiones comunes de las comisiones. Digo dos cosas más, me voy a olvidar un montón de cuestiones. Bueno, pero cruzándonos con los compañeros de la comisión de terciarios. ¿Cuál era el principal problema que vieron los compañeros de terciario? Que cae la matrícula como moscas, como consecuencia de la miseria salarial, como consecuencia de la falta de recursos. ¿Y qué política adoptan todos los gobernadores en todas las provincias? No hay alumnos que cierran cursos. Y esto en particular va a estar planteado en provincias como la provincia de Buenos Aires. Y entonces tomaron una serie de cuestiones que están en el programa general que planteamos. Por ejemplo, hay que tener boleto estudiantil gratuito para que todos puedan por lo menos llegar. Eso coincide con el planteo de un boleto también educativo para los docentes. Y aunque parezcan cosas menores, están enfrentando el plan de guerra con el cual nos están tratando, no es cierto, de arrinconar. Y por todos lados se va a producir un cuadro de rebelión. Vamos no solo en la lucha por imponer paros provinciales, para arrancar paros nacionales. Y cuando decimos para derrotar a los gobernadores, porque aunque no lo hayamos dicho, tenemos el gen de que esas son las rebeliones provinciales que, entre otras cosas, en el pasado arrancaron las grandes huelgas educativas. Esa es la política que votamos hoy en este Congreso, con un programa que la izquierda no entiende. Porque el programa que nosotros estamos planteando acá, por ejemplo, y lo voy a dar con un ejemplo que tuvimos en la discusión con los compañeros del MST cuando se hizo el Congreso, digamos, el plenario nacional en Congreso, en la época previa a las elecciones, hubo una gran comisión educativa, y podaron todo el programa educativo en términos reivindicativos. Ahora me di cuenta por qué lo podan. Porque nunca en su puta vida pensaron que se podía conseguir. Pero nosotros planteamos acá lo siguiente, no solo que haya un boleto. Que los compañeros estudiantes que van a la escuela secundaria, o en el nivel que fuera, y superior, que laburan. Cuatro horas de ese laburo estén libres y pagas por el patrón para que pueda estudiar. Porque si no, no hay educación para los trabajadores, los jóvenes que tienen que trabajar. Tienen que elegir trabajar para poder sobrevivir y dejar la educación. Entonces no solo es el que no tiene un mango, es el que también labura. Tenemos el planteo de que haya una canasta educativa para todos los chicos y las chicas que van a la escuela, en cualquier nivel. Y le dimos la forma, a lo mejor habrá que hacer otra, de lo que sería una doble AUH. Aparte del AUH, un valor siminal. Ambos indexados por inflación para que puedan tener su canasta educativa. Qué inverso, como el que denunció Romina, de las asignaciones supuestas de este personaje que ahora está en la presidencia de la Nación. Y entonces se van sumando las cosas. Y vamos, por lo tanto, con un programa, un método, que es el de la independencia respecto de la patronal. Y particularmente de aquellos, los gobernadores y la burocracia sindical, que se quieren plantear como aquellos que van a defender los reclamos de los trabajadores frente a esta ofensiva, cuando acá tenemos infinidad de ejemplos que demuestran que están aplicando lo contrario. Y para eso doy un ejemplo chiquito que mencionó una compañera de Bolívar. Y que dio punto a que también planteemos algo que va en contra de la esencialidad, de hecho, que es la persecución contra los docentes que se resisten a las políticas de ajuste dentro de las escuelas cotidianamente. Y entonces resulta que bajaron todos los inspectores, supongo que Bolívar será importante, pero no debe ser lo más importante de la provincia, pero parece que bajaron inspectores y directivos de todos lados para arrinconar con sumarios a los compañeros o con notas para que no reclamaran. Y explicó que al mismo tiempo lo que estaba pasando en ese municipio es que un ex intendente que no tiene no sé qué negocio, puso cualquier cantidad de guita para sostener esa escuela donde había un quilombo y exigía que se hiciera público, que él era el que estaba sosteniendo la escuela. Es la política de Petrobelo y de Milley de establecer la privatización de los recursos para que funcionen las escuelas, que se hagan público y que por lo tanto las empresas lo utilicen como un elemento de colonización también de la educación. Y lo otro es la amenaza de establecer un planteo público frente a esas intervenciones y luchas que las compañeras desenvolvían. Es la política también de Milley. Contra estos truchos, contra la política de absoluta convergencia y conservadurismo de la burocracia sindical, vamos a todas las asambleas y reuniones de delegados que hay en todo el país o arrancarlas donde no existan, vamos a una campaña por poner en pie delegados, clasistas, combativos y de tribuna ausente en todas las escuelas que podamos, vamos a poner en pie el paro en todas las provincias y a nivel nacional con el método, el programa y la intervención de una agrupación que actúa con esa previsión y esa perspectiva porque tiene un planteo revolucionario. Acabar con la dirección de la educación en manos de estos jerarcas que imponen desde arriba una realidad completamente autoritaria antes todavía de que venga Milley y que la educación esté en manos, además, con los recursos y los reclamos que estamos planteando, de consejos de docentes, estudiantes y comunidad educativa en lucha. Con esa realidad vamos por un planteo socialista en educación como es, digamos de alguna manera, nuestro aporte en el planteo de la lucha general de la clase obrera como planteó Néstor en su cierre, por una salida obrera que no es otra que un gobierno de trabajadores y trabajadoras. Vamos con todo este congreso maduro de esto y creo que tenemos que salir ahora que decimos hemos recuperado un terreno mayor para que eso se multiplique por mil, por cien en todos los distritos y provincias para imponerlo. Gracias compañeras y compañeros. Me olvidé también en la comisión. Tenemos que poner a votación lo que hemos discutido en todas las comisiones y en este plenario que entiendo que mucho se va a verificar sobre la base de la lectura final de los documentos de parte de todos pero espero haber podido condensar el espíritu y la base de las resoluciones que también valen para la resolución de la comisión de jubilación. Creo que tenemos que avanzar también en el caso de la jubilación a una acción que implique una convocatoria abierta abierta a una reunión nacional para organizar la intervención de los trabajadores y trabajadoras sobre el tema jubilatorio veremos cómo se puede armar. La comisión de educación planteó el tema de ir a poner en pie un congreso pedagógico en nuestros términos con todos los compañeros y compañeras con los cuales bueno, un montón de resoluciones que van en este sentido. Por lo tanto, ponemos a votación la aprobación de las resoluciones adoptadas en este congreso, décimo sexto congreso de tribuna docente y señalamos que pongan su voto a favor todas las compañeras y compañeros que estén a favor de esas resoluciones. Bajamos la mano. Bueno, en contra, abstenciones, por unanimidad salimos con todo a llevar adelante estas resoluciones. Adelante compañeras y compañeros.